Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y ahora de nuestra muerte. He aprovechado por visitar el hospital, por pregar por la salud del Papa, por lanzar un mensaje de amor, de comunión, de pregación, de esperanza también. Bendita tu eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Bendita tu eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre de los biskupos, hoy hemos llegado a la cárcel para presentar su apoyo y su bendición para la salud de Sveto Otro, que nos ayudó mucho en Hrvatsko. Gracias.